Señor, queremos darte gracias porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso testificamos que aquí estás Jesús está aquí gracias Dios tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto como en la mañana se levanta el sol santo, 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 mi corazón me adora mi corazón solo sabe santo 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 porque a través de tu espíritu, continúas presente en medio de tu iglesia, gracias, oh Trinidad Santa. Dios, Dios está aquí, se siente su presencia, siento como el aire que respiro, alábalo, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le ando en el pared de Noé, Jesús, mi Salvador, Jesús está aquí, me postro Señor, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le ando en el pared de Noé, ven Espíritu Santo, su espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra, se siente su presencia entre nosotros, sopla, el es que nos alienta, es el que brinda hoy, se siente su espíritu de amor, eres éves de santo, 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 santo Gracias.